¿Qué es el consumo de Baracaldo? El consumo de Baracaldo es uno de los motores principales que tiene el municipio de Baracaldo y es uno de los principales artífices de que el municipio adquiera vida en todas sus calles. A día de hoy es cierto, tenemos que lamentar la situación que está atravesando el conjunto del comercio de barrio en el municipio de Baracaldo por una serie de factores que no podemos olvidar como el de la crisis económica que llevamos sufriendo durante años, pero también el de las medidas políticas que están implementando los responsables institucionales a nivel local, principalmente en el que se está realizando una apuesta evidente por un modelo de consumo basado en las grandes superficies con las consecuencias que ello está conllevando. Consecuencias como, por ejemplo, la destrucción y el cierre de un número importantísimo de comercios locales con las tasas de desempleo, la precariedad y la creación de puestos de trabajo con unas condiciones laborales en estas grandes superficies que están lejos de los parámetros que por lo menos desde H. Bildu consideramos que sean dignos. Por todo ello, apelamos a las instituciones, a los responsables políticos a que tomen medidas verdaderamente responsables y eficaces que vayan más allá de las campañas puntuales que se llevan a cabo, por ejemplo, en fechas como estas, en formas de bonodenda o de otro tipo de cuestiones que se tratan de implementar exclusivamente desde el papel, como determinados planes estratégicos que no se desarrollan y pedimos que se hagan verdaderas inversiones en un sector tan importante como es este para el municipio. Desde H. Bildu, de hecho, en los anteriores presupuestos generales del municipio en el 2017 solicitamos que se hiciese a modo de enmienda una serie de inversiones económicas muy importantes para revitalizarlos, pero además consideramos también que es fundamental el fomentar la tarea pedagógica en la ciudadanía para inculcar esa concienciación del beneficio que radica para el municipio el reactivar el sector del comercio local.